Una relación que comenzó como un juego erótico se convierte en un baño de sangre donde varias personas están involucradas y esta mujer tendrá que descubrir varios secretos que se ocultan para llegar a la verdad, si logra sobrevivir, pero antes recuerda suscribirte y dejar un me gusta. Todo empieza de una manera muy perturbadora, cuando vemos que alguien está rociando gasolina en una casa, mientras un hombre duerme profundamente, iniciando el fuego que arde en toda la propiedad, y la persona que se esconde tiene una razón. Once años después, conocemos a Clear que muere de calor en casa y le escribe a un amigo, para ir a la piscina de su trabajo, el hombre contesta que no pues hay una fiesta, pero resultó que era una broma y le dice que la espera. Pero antes vemos que Clear sale de una agencia inmobiliaria y con un paquete de gomitas va camino al trabajo de su amigo, pero en la entrada una mujer misteriosa llama su atención con algo que Clear escucha que sabremos más adelante, entra a recepción y su amigo la espera y le da acceso a la piscina pues no hay nadie cerca. Clear llega a la piscina y busca información en su teléfono sobre una fábrica en el muelle, en eso llega una mujer y sin tabú se desnuda enfrente de Clear, dejándola sorprendida, la mujer le invita a meterse con ella en la piscina, pero Clear confundida decide irse, aunque sucedió algo. Clear es nueva en su trabajo, pero tiene una propuesta de proyecto para su jefe, y le pide una cita a su asistente, pero la rechaza con palabras sarcásticas, y una compañera de trabajo le comenta que el hombre solo cuida su trabajo, desilusionada se sube al ascensor para irse y sorpresivamente su jefe, el dueño de la empresa se sube al ascensor con ella, Clear quiere hablarle, pero el hombre sale rápido, Clear va tras él y se presenta, mientras le dice que está contenta de trabajar para él y aparte está leyendo su libro llamado, haga crecer su riqueza, pero el magnate no le da importancia y la deja hablando sola. Clear tiene cierto misterio con el fuego, y como no puede dormir sale a la calle donde mira varias parejas de enamorados y desde su teléfono entra en una aplicación para conocer gente, y descubre a Arlo, que tomaba apuntes en una banca, Clear no detalla y se acerca para hablar, el hombre le dice que es policía, así que van a beber unas cervezas y en eso vemos la mujer misteriosa de la piscina en el bar, Clear se da cuenta y la mira con placer de verla de nuevo, se encuentran frente a frente y la mujer se presenta como Lía, y le propone a Clear escaparse a escondidas y meterse juntas a la piscina para hacer de todo, pero Clear decide irse, el policía acompaña a Clear afuera y ofrece llevarla a casa, Clear se niega pues vive cerca, en eso el compañero del policía inicia una pelea, haciendo que Arlo se despida, Clear intrigada por la mujer vuelve a la piscina, y en medio de la oscuridad aparece la mujer y de una manera seductora comienza a tocar a Clear, que disfruta el momento con una gran sonrisa, después de pasar una noche salvaje, Clear quiere saber a qué se dedica la misteriosa Lía y con un tono seductor le dice que es empresaria, y cierran la conversación con un beso muy apasionado, ya en la oficina, Clear entra a una reunión donde escucha que su jefe busca nuevas zonas para invertir y ofrece la idea de invertir en una antigua zona industrial en el muelle, su jefe queda interesado y le pide a Clear organizar una visita a la propiedad, donde su jefe mira la propiedad y su potencial para ser una gran inversión, y la felicita por su gran trabajo, así que lo lleva a comer a un lugar campestre, Clear le dice que su familia murió en un incendio, y el hombre recuerda que ella lo conoció en un lugar de transición que es una fundación de su primera esposa, en eso la luz se va en todo el estado y vemos a Clear que le confiesa a Lía que le aterraba la oscuridad, y le trae recuerdos de su hermana que la protegió del fuego, y que murió junto con toda su familia en un incendio, Lía conmovida la abraza con gran ternura. Clear llega a su trabajo y Aren le dice lleno de rabia que ahora será ella la nueva asistente del jefe, y el mismo le pide que le enseñe a Clear a hacer café cappuccino, mientras Aren se queja de que Clear le quitó su cargo, pero Aren esconde un secreto que Clear aún no sabía, pero estaba a punto de descubrir. Clear y Lía continúan su romance, mientras su jefe le pide a Clear que asista a una fiesta que organizará su esposa para parte de los empleados ejecutivos. Llega el día de la fiesta, y Clear estaba a punto de descubrir uno de los secretos, su jefe le da la bienvenida a su casa y cuando le presenta a su esposa sorpresa, es Lía su amante misteriosa, quien queda sorprendida ante Clear. Clear disimula su asombro, y en eso aparece Aren sugiriendo a Clear que pruebe los cócteles que prepara Lía. Decepcionada, Clear escucha como su compañera de trabajo se muere por tener sexo con Lía, y Clear se entera que la antigua esposa rica de Scott desapareció y la declararon muerta. Lía llama a Clear para hablar, pero Clear evade sus llamadas, así que Lía aparece en el gimnasio donde Clear entrena kickboxing, pero Clear no quiere saber nada de Lía, que no está dispuesta a darse por vencida y le dice a Clear que su matrimonio es una falsa y siente no haberle dicho la verdad, negando que su esposo sepa del lugar donde se acuesta con Clear, ya que es una herencia de sus padres y le asegura que está enamorada de ella. Ya en la oficina, Clear recibe un mensaje de Scott para almorzar, y termina diciéndole a Clear que nunca dejara que su esposa se vaya con nadie, pues eso implica perder sus bienes más preciados. Clear cae ante sus deseos más íntimos y vuelve con Lía, para una caliente reconciliación, y Lía le dice a Clear que deben tener cuidado con su relación pues a Scott no le gusta perder. Lía se va de viaje a unas reuniones de trabajo, y se despiden de una manera muy cariñosa, en eso la compañera de trabajo de Clear sorprendida las mira besándose, comprometiendo su secreto y causando terror en Clear. Y tenía razón, pues su jefe estaba alterado discutiendo por teléfono y sale de la oficina a otra parte, mientras sus compañeros de trabajo la miran con un tono acusador. Clear le deja un mensaje a Scott, de que la llame si necesita algo, y le responde que sabe todo, así que Clear impulsada por el miedo va hasta la casa de Scott y encuentra la puerta abierta, llama a Scott pero no responde. Clear investiga por la casa pero no lo encuentra, sin darse cuenta que hay sangre detrás de la puerta, el no saber nada tiene nerviosa a Clear al igual que a su compañero de trabajo, en eso aparece Aaron para disculparse con Clear por su forma de tratarla. Lo que ella no sabía es que esa disculpa es parte de un plan maquiavélico de Aaron, llega la policía y piden hablar con Clear para preguntarle desde cuando es la asistente de Scott y si tenía alguna reunión el día que desapareció, en eso aparece Arlo, el policía que conoció en la banca, su compañero descubre que se conocen y continúa el interrogatorio. Clear se entera de la sangre en la puerta de la casa de Scott indicando que está herido o muerto, Clear le dice a los policías que ella estuvo en la casa de Scott, la puerta estaba abierta pero no vio nada, así que termina confesando a los policías que se acuesta con la esposa de Scott y él lo sabía por el mensaje que le mandó. Clear le dice a su compañera que Scott desapareció y encontraron sangre en su casa y llaman a Aaron para interrogarlo, Clear habla con Lía y planea volver en la noche, Clear le dice que la policía sabe de su relación. Arlo le pregunta a su compañero que le pareció Lía, pues la interrogó cuando desapareció la primera esposa de Scott, pero el policía evade sus preguntas intentando desviar la atención hacia Clear, que escucha ruidos y descubre que Lía entró en su casa por la ventana, para que nadie la viera, porque está preocupada por Scott y Clear se siente culpable. Clear va a la comisaría y Arlo le ofrece café, entra a la sala de interrogatorios y le confirman que la sangre encontrada si era de Scott, el compañero de Arlo descubre que Clear fue la persona que ocasionó el incendio, que vimos al inicio y lo hizo porque ese hombre era el casero de su familia, que murió quemada porque su casa no cumplía con la normativas para evitar incendios, aunque ella no sabía que el hombre estaba en casa. Su esposa Lía dice que Clear no le haría daño a Scott, en eso se llevan la taza donde Clear tomó café para analizarla, y encuentran un cabello en la habitación de Scott que coincide con el ADN de Clear. Su amigo de la piscina escucha que revisaran la casa de Clear y la llama para avisarle que la policía va para su casa, y Clear los ve por la ventana, el inspector se anuncia, Clear toma sus cosas y decide escapar por la parte de atrás, pero hace ruido y los policías corren a buscarla, mientras ella está escondida. Arlo llama a Clear para decirle que no le conviene escapar, mientras Clear corre desesperada y va al lugar donde trabaja su amigo, y descubre que el piso donde se encuentra con Lía es alquilado, descubriendo una mentira. Clear llama a Lía para que la acompañe a entregarse a la policía, en eso su amigo le da una copia de la llave para entrar en el piso de Lía, al mismo tiempo Lía recibe una alerta de que entraron en su piso. Clear acelerada busca pruebas, en eso Lía se devuelve a su piso, Clear no tiene mucho tiempo, pero descubre un sobre que contiene un estado de cuenta con varios depósitos y unas tarjetas de consultora inmobiliaria de Lía. Clear llama al número del folleto publicitario y es de Lía, la mujer entra en su piso, va a la cocina y toma un cuchillo, para buscar al intruso en su casa. Y encuentra a Clear en la terraza, ella la confronta con la verdad y Lía responde que no ha hecho nada, en eso Clear se defiende y encierra a la mujer, toma el sobre con la evidencia y se va del lugar. La policía revisa la casa de Clear y descubren un pica hielo que faltaba en la cocina de la casa de Scott y que es el arma asesina, Clear compra un teléfono nuevo y llama al agente inmobiliario encargado de la venta de la propiedad que compró Scott en el muelle, y descubre que Lía sabía de la venta de esa propiedad y lo dijo con toda la intención de que Clear escuchara aquel día de la piscina, pues la estaba vigilando. La policía le confirma a Lía que la sangre en la casa, si era de Scott, y Lía actúa sorprendida de que Clear fuese capaz de matar, pero el inspector Arlo no cree mucho en Lía, mientras el otro inspector se pone nervioso y quiere irse, pues siente que su compañero pone en duda su honestidad como policía. Sorpresivamente encuentran el cuerpo de Scott quemado, el inspector Arlo recibe una llamada de Clear y le dice que apareció el cuerpo de Scott en la fábrica que compró, Clear le dice que es una trampa en su contra, pues Lía sí se está beneficiando de los negocios de Scott en secreto. El compañero de Arlo le dice a la fiscal del distrito que Clear posiblemente es culpable por ser la amante de Lía, ya que tenía motivos para que Scott muriera, pero Arlo cuestiona su teoría para ayudar a Clear, pues algo le dice que es inocente. Arlo decide encontrarse con Clear y ella le comenta que encontró tarjetas de negocio del sector inmobiliario al que Lía pertenece, y con cada venta que ella ayuda a cerrar se gana una comisión como las que encontró en su estado de cuenta Clear. Por ello planeó que Clear escuchara que la fábrica que compró Scott estaba en venta, y así sabía que Clear le diría a Scott que la comprara, pero dentro de todo había un cómplice que ayudaba a Lía, pues estaba fuera de la ciudad, mientras Scott era asesinado. Arlo cree que Scott y Lía mataron a su primera esposa para poder estar juntos y millonarios, pues la mujer era muy rica, y su compañero fue el encargado de resolver ese caso, solo que la esposa de su compañero estaba enferma y el policía no tenía los recursos para pagar su tratamiento, así que Scott lo sobornó con el caso, pero su esposa no soportó la enfermedad y murió. Arlo y Clear tienen un plan, Clear llama al compañero de Arlo y le dice que deben reunirse pues ella sabe del trato que hizo con Scott en el caso de su esposa, el hombre llama al inspector Arlo y le dice que no confiaba en él, pero es un buen compañero. El policía sale de su casa, y llega al lugar de encuentro con Clear, mientras Arlo y Clear lo siguen y llegan a la fundación de la antigua esposa de Scott, en eso aparece el compañero de Arlo y lo manda al cielo, Clear se baja del auto y el hombre la golpea desmayándose. Clear despierta, en eso aparece Lea pues creía que Clear ya estaba muerta, el policía le dice que mató a su compañero, y quieren culpar a Clear de que ella mató al inspector Arlo y escapó del estado, descubriendo que Lea fue la que mató a la primera esposa de Scott. Lea está a punto de matar a Clear y hay otra sorpresa, aparece el otro cómplice, Aaron quien fue el que mandó al cielo a Scott, y lo hizo porque quería acabar con Clear, y el motivo es que, el hombre al que ella incendió su casa era su padre, el casero. Por eso la odiaba tanto, Clear reacciona y logra golpear al hombre y corre entre los corredores, Aaron llega hasta donde está escondida, Clear lo golpea con la puerta y forcejean con el arma, muriendo el hombre, en eso aparece el policía, Lea lo golpea y lo desarma. Lea le confiesa a Clear que se casó con Scott, para estar a la par en los negocios pero no cumplió su palabra, pero encontró la forma de hacer dinero en secreto, Lea le propone a Clear escapar juntas pero toma otra decisión, Lea termina en la cárcel con cadena perpetua, Clear recibe una gran cantidad de dinero del ayuntamiento, como indemnización por el policía que intentó matarla, y decide que con ese dinero será una mujer de negocios invirtiendo en bienes raíces. Después de todo parece que la vida recompensó a Clear, te imaginas que te pasara lo mismo que a ella, tomarías la misma decisión de encontrar la verdad, me gustaría saber tu opinión en los comentarios, les envío un gran abrazo, los quiero.